El maquillaje es un arte, y por medio de las luces y sombras podemos modificar la cara de las personas. Podemos opinar, podemos agrandar, podemos dar luz, dar sombra, volumen. Entonces con ese juego podemos exagerar la expresión del actor. Porque el hamburgues es alegría, es carnaval, desde eso me vas a poder empezar a pintar. Entonces ese tipo de caricaturización es agrandar la sonrisa, agrandar la mirada, agrandar los ojos para que toda esa expresión sea mucho más elocuente. Empiezo a ver de qué forma puedo ayudar a resaltar ese concepto en cuanto al traje. Por ejemplo en Dementes tenemos muchos triángulos, entonces el concepto que usé en este espectáculo fue usar los triángulos en forma de la cara. Entonces geometricé sus caras y les di color y también les di los detalles de sonrisa y todo, para que todo fuera acorde a su vestimenta.